Muy buenas casters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de God of War y lo dejamos después de completar las misiones opcionales, por así decirlo, que hay en la historia por ahora, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a hablar con la bruja, ¿vale? Que tenemos que hacer eso, ¿vale? En principio para resucitar la cabeza de Mimir, así que tenemos que ir por aquí, en principio. Ya os dije que iba a empezar si había más cosas que descubrir, pero como no hay nada más, pues hacemos lo que tenemos que hacer aquí y ya está. Así que, por cierto, descubrimos que hay tres dragones en vez de uno, así que si encuentro a los otros dos, los quiero liberar, ¿vale? Así que vamos a ver si llegamos, que debemos de estar cerca y además, como tenemos las flechas eléctricas y las flechas de luz, seguramente en la zona ahora debajo de la casa de la bruja podamos recoger algún que otro cofrecillo. Ahora, se ha mojado toda la banca. Y de paso, pues si puede resucitar a Mimir, pues de putísima madre, la verdad. Mira, ¿ves? Aquí tenemos ya lo primero, ¿veis? A ver, vamos a bajarnos aquí. Venga, a ver. Kratos, muy bien. Ahí está la cabeza de Mimir, muerta. Venga. ¿Veis? Es que está hecho todo para que ahora, cuando lleguemos nosotros, esté perfecto para que podamos pasar. Así que, venga, vamos a activar esto solamente, solamente para que se quede activado, más que nada. Por si luego en un futuro lo podemos usar, ¿vale? Porque no sé si se podrán usar o no, pero si están, yo al menos los voy activando. Ya sé que es muy poderosa, pero ¿crees que realmente podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo, y no tenemos nada que perder. Si no logra devolverla a la vida, ¿puedo quedarme la cabeza? No, puedes dársela de comer a los peces. Vale. Madre mía. ¿Para qué te quieres quedar en la cabeza de un muerto? Si puedo preguntar a Treu. Que es una cosa muy rara la que acabas de decir, ¿eh? Vale, a ver. Mira, aquí hay otra flecha. Ahí está. Vale. Vale. Vamos, chaval. Y mi hacha. Vale, ahí está. ¿Cómo que me ha estado, chaval? ¿Cómo que me ha estado? Joder, siento las putas explosiones, macho. Siempre me pillan desprevenido, te lo juro. Vamos. Vamos, anda. Vale. Gracias, Atreus. Pero has cargado tú por tu cueta. Eso es señal de que estás mejorando. Vale, todo lo que me habían quitado. ¿En serio me habían quitado tanto? Vale, ¿y esto de aquí qué es? Ah, mira, bueno. Si puedo romper este cofre. Y estos cofres eran de claves de... De Muspelheim, pero... Aquí hay... Vale, un símbolo de perseverancia. Vale. En ese tipo de cofres había las claves, a lo mejor. Ahí la podíamos... Te rompo por si las flys, chaval. Vale, seguramente tengamos que subir para arriba, pero si hay una clave... O sea, un símbolo de un cofre de las Nornas, significa que por aquí tiene que haber un cofre de esos. Así que vamos a ver si podemos explorar un poquito, ¿vale? Porque hay bastantes cosas por aquí ahora, a la que lo pienso. Vale, 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 vale. Vale, vale. Por allí. Tengo que intentar llegar allí. A ver. Baja para acá. Vamos para allá. Aquí hay algo que pueda coger. Perfecto. Vale, por aquí es por donde hemos pasado. Vale, o sea, tenemos que ir por aquí. Vale, que parece ser que no está la misma... Mira, ahí está el cofre. Ahí está el jodido cofre. Ahí se puede bajar. Y por ahí... Creo que cada vez lo hago mejor. No se puede bajar por aquí. Necesito bajar para abajo de alguna... Bajar. Siempre digo lo mismo de bajar para abajo. Sí, se baja para abajo. No se baja para arriba, coño, Inma. Quédate esa puta costumbre. Ya me lo habéis dicho varias veces, pero es que soy así. Ahí está. Mira, 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 mira. En la cabeza. Vale, que le he cargado de... Ah, o esos que no estaban muertos. Vale, ahí está la N. Vale, y esto se debe de poder destruir. Así que a lo mejor tiene... Hay un cacho de algo por ahí que podré usar. Sí. Míralo, míralo, míralo. Vale, vamos a lanzarlo para allí. Ahí está ya. Y cogemos al cofetico. Vale. ¿Veis? Estas cosas antes no las podíamos hacer. Hasta que fuimos a... A Alfheim. Ahora ya podemos explorar un poquito más. Todo lo que hay por aquí. Vale. Esto también se puede destruir. Así que vamos a coger otro. Otro de estos mientras vamos explorando, ¿vale? Porque aún queda encontrar la runa de la R. Así que... Vamos por aquí arriba. Seguramente por aquí esté la R. No voy a estar... Voy a estar... Ay, mira. Mírala, mírala. ¿Ves? ¿Ves? Aquí está la R. ¿Habrito? Sabía yo. Vamos a abrir ese cofre. Sabía yo. Y esto... No me jodas que es otro cofre de tesoro. Ahora que acabo de descubrir los... Acabo de descubrir los mapas y me acaban de dar uno nuevo. A ver. Este nuevo mapa. A ver. Ofrenda a la tortuga. Vale. Este tiene que estar pues al lado de la tortuga. Vale. Perfecto. Eso me gusta. Vale. Eso ahí. Vale. Plata. Perfecto. A ver. Esto al menos... Para que se quede ubicado en el mapa. Vale. Estas cosas se quedan ubicadas luego en el mapa. Así que... No está mal que las vaya... Aunque sea tocando. Y... Uy. Y otro cofrecito. Ahora voy a ir a ver el otro cofre. Vale. Que si es otro cuerno y no sube. El tema de... El tema este del... De la furia. De la ira. Pues ya sería de putísima madre. Así que venga. A ver. ¿Qué nos da? ¿O manzana? O cuerno. A ver. Cuerno. Toma ya. 3 de 3. Así que... Vamos subiéndonos la ira. Perfecto. Me encanta. Nos estamos volviendo bastante poderosos. Pero no podemos tampoco... Descansar. ¿Vale? Vale. Esto de aquí no lo puedo romper. Alerts. A ver. Chaval. Anda coño. Acá hay otra. Pues toma. Toma. Ahí está. Vale. Y esa furia, como la tengo llena, la voy a dejar ahí por si algún día la necesito. Vale. Ahí hay para un acertijo. Creo que hay otro cuenco de arena ahí arriba. Sí. Como aquel en el que tracé las runas. Pero no veo cómo llegar hasta él. Oh, mira. Mira ahí arriba. Chico. Vale. Vale. Esto... Ah, vale, vale, vale. Esto lo puedo mover, ¿no? Ok. Vale. Y a lo mejor... A lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor... Por aquí... O... Por aquí... Puede subir Atreus. Chico. O yo. O no. Parece que no. Parece que por aquí no puede subir nadie. A ver, Atreus. Por aquí... Amigo. Vale. Son cosas que se me escapan. Y a lo mejor... A lo mejor... Esto... Lo tengo que mover para allá. Ahí está. Ya casi. Vale. No puedo saltar con esos tablones de madera en medio. Pues... Yo te los quito del medio. Así mejor. Así podría, ¿no? ¿O qué? ¿O lo qué? ¿Te lo piensas o...? ¿O es que hay más? Ah, vale. No. Me dijo, joder. Estaba tardando en saltar. Sí que lo es. ¡Uh! Es otro cuenco con arena. Es para eso. Es para este cofre. ¡Uy! ¡Uy! Vale. ¡Ostras! Perfecto. Vale. Pues... Cofrecito para mí. Cofrecito para mí. Ah. Tú vas y yo vengo. Es como la canción. Cuando tú vas... Yo vuelvo de aquí. Cuando yo voy... Bandada de cuervos. Vale. Ya tendría tres halcones. Cuervos. Que hacen mucho daño. Y lobos. Los lobos me gustan más. Aturden también. Así que me quedo con los lobos. Me quedo con los lobos. Vale. Pues... A ver. ¿Qué nos queda ya? Yo creo que por ahora lo he visto todo. ¿O no? Bueno, pero... A lo mejor es hora de que me vaya yendo por ahora. Vale. Vale. Ahí hay algo. Vale. Pero... Es con eso. Y esto no puede hacer nada con ello por ahora. A lo mejor en un futuro... Puede que sí. Pero ahora mismo no. Vale. Y esto ya está visto. Así que por aquí... Eh, eh, eh. Vale. Ok. Sí. No parece pesado. A lo mejor esto... Oh. Vale. A que a lo mejor lo puedo soltar para que pueda saltar. Ojalá. Ojalá. Si puedo coger eso que hay. Que no sé si es otro mapa del tesoro a lo mejor. Otro mapa o... O algún coleccionable. Sí. A ver qué es. Vale. Un coleccionable. Además había visto muy poquitos aquí. Y esto... Eh... Espera. Salta para acá. A ver, Kratos. Salta para acá. Ah, vale. No quería el brillo. Pensaba yo que había otra piedra de estas para... Para, por así decirlo, ir a alguna zona. O yo que sé. Eh... Espera. Aquí hay algo. ¡Uh! Estaba un poquito corto. Pero te he visto, chaval. Te he visto. Te he visto. Vale. Acero de Svartarheim. Blando. Vale, pues tiramos ya por aquí. Ahí no se puede hacer nada. Ahí tampoco. Vale, pues... Subimos por aquí. Que ya es lo que queda. Ahí va. Seguramente esto lleva a la parte... O sea... A la zona exterior de la... Creo que los dioses no son bienvenidos. Bueno... No pasa nada. Ellos no saben que soy un dios. Ahí está. ¿Se acordará de nosotros? Vale. Eh... Necesito una piedra. Para ponerla aquí. Y que pueda leer eso. Como esta. Por ejemplo. Es decir, yo no debería de estar muy lejos. O esperaría no tener que recorrer medio... Medio camino para... Poner esto aquí. Vale. Ah, de verdad. Las flechas. Nada. A ver, chaval. Interesante. Ya está. Vale. ¿Qué tal, Chorli? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así. O al menos así me sonó en la cabeza. Chorli. Chorli. Ah, coño. Vale, Chorli. Vale. A lo mejor el tesoro... Vale. A ver. Repárate, chico. ¡Uh! Mira. Deja a mi hijo. En paz. No le ataques a él. Coño. Anda. Totó la va. Ahora vas y vuelves. ¡Ahí va! Pero... Pues aquí. Contigo me desquito. Vale. 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 Mira. Ahí te ataco también. Mira. Vamos. Vale. Muchas gracias a todos. Muy buena esa. Muy buena. Sí señor, sí señor Que has ganado el pan hoy Vale, ahora ya que nos ha dejado en paz ¿Vale? Quiero ver el cofre exactamente O sea El dibujo es este, ¿vale? Las hojas son rojas y el musgo verde Allí donde sueñan las tortugas he enterrado mi tesoro Vale La imagen muestra que es como por aquí A ver, míralo, míralo, míralo Ok Vale, piedra del olvido Vale, perfecto Piedra de maestría del hielo Aumenta el daño de hielo en 15% Vale Plata y acero Vale Hay algo que leer ¿Puedes verlo? Sí señor Y ahí también Muerte al dios cuervo, señor de los colgados Madre mía Vale, aquí hay otra cosa para que veas Sí señor Y ya de paso ya subiremos por allí Pues muy bien Esas cosas ya las iré leyendo Antes de entrar quiero ver qué hay por aquí Si hay algo Pero creo Creo que aquí fue cuando Cuando cogimos al cuervo Al cuervo Al jabalí ¿Vale? Cuando Atreus disparó al jabalí Que lo dejó mal herido Y creo que desde aquí lo llevábamos ¿Vale? Y luego era cuando Hicieron O sea, en la montaña ¿Ves? Es más o menos la misma vista Así que Por ahí no hay nada Vale Vamos a ir por aquí ahora Si está esto Al guay Míralo Un cofrecito Venga, chaval Vamos Vamos Venga Y ahora La cata Vamos Otra vez Otra vez Otra vez Vamos Vamos a darle daño otra vez Venga, va Y nos lo cogemos Y nos lo llevamos otra vez también Venga Y puede otra vez más Joder, macho ¿Cuántas veces tenemos? Cogido Anda, mira Anda Gracias por enseñarme Donde estaba ese cuervo de win Venga, primos Este Está sellado con magia rúnica Los tres sellos Pero si no hay Si no hay Por así decirlo ¿Cómo decirlo? Oh Vale Y esto ¿Cómo funcionará esto? Porque ahí no pone nada A no ser A no ser De que cuando consiga Esto de aquí Activar eso Se active Que puede ser Que puede ser Cuando consiga el poder De poder hacer Algo con eso Si no Si no No tiene Ok, chico Hostia Conozco esas runas Esa es Bindir Viento Será para el cuenco De allá abajo Oh Vale Pues Ni me había dado cuenta Vale A lo mejor Al activar eso Se activa esto O yo que sé No sé No sé Eso es muy bien Como irá Pero a lo mejor Es que eso No lo podemos activar Porque está bloqueado Y por lo visto Están apagadas Así que No sé Qué runas Tengo que buscar Sinceramente Así que voy a ir Aquí Vale Bueno Voy a coger esto Pues un cofrecito Que nos ha dado Así de gratis Yo por mi le perfecto O sea No me voy a caer Vale Tormenta de los alces A ver Qué hace esto Hostia Hace mucho daño De runico Un poco lo hace El espectral Que descarga Energía destructora A su paso Pues no sé O sea Vale daño De runico Pero tampoco es Que tenga mucho Poder runico Me sigo quedando Con la ira De los lobos Me siguen gustando Más A ver Esto de aquí Vida Nada más Y nada menos Yo creo que ya está Porque eso de ahí No puedo hacerlo O sea Por mucho que me ponga No puedo hacerlo Así que me voy a Tener que venir aquí Porque por aquí No hay nada más Pues Entramos en la casa De la bruja A ver qué pasa Padre está aquí Me alegro tanto De volver a verte Sabía que estabas viva Hola Oh ¿Resucitarás una cabeza? No sé si entiendo Lo que Espera ¿De dónde las has sacado? Las flechas Debes dármelas Venga Son un regalo Haz lo que dice Chico Esas flechas Son peligrosas Malignas Si encuentras más Destrúyelas ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo Si las veo Las destruiré No quería gritar Perdóname Por favor Coge mis flechas A cambio Ya no las necesito Bueno ¿Qué es eso De una cabeza? ¿Tienes alguna idea De quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya Dijo que podrías Revivirlo ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor Ponlo en la mesa ¡Emily! Hace mucho tiempo Que no practico La magia antigua Sujétalo Vamos a verlo Bueno Parece que no se ha deteriorado Y el cerebro Sigue intacto Un corte limpio De todas las cabezas Tenía que ser esta Espero que sepáis Lo que hacéis Ahora sujétala Bajo el agua Y no la sueltes En serio Es suficiente Ha funcionado Deja que lo vea Mimir ¿Eres tú? Sí ¡Bien! Oh Hola Freya Tienes buen aspecto ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto Ha sido por ellos En lo que a mí respecta Muerto estás mejor Os haría una reverencia Majestad Perdonadme Si hubiese sabido Que la bruja del bosque Era la misma Freya No os habría propuesto esto ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento Cuando se sepa Que Mimir es libre La cólera de Odín No se hará esperar Eres una diosa Sí, antaño fui La líder de los Vanir Pero ya no ¿No crees Que debiste decírmelo? ¿De verdad Crees que puedes Desermonearme Por eso? Nos vamos Chico Pero Ahora De nada ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada Pero nos ha ayudado Mintió Hay quien valora su intimidad Es mejor no juzgar hermano Cuando quiera tu consejo Cabeza Te lo pediré Entendido Llevadme al templo de Tir En el lago de los nueve Y os conduciré a Jotunheim Como prometí Conocemos el templo ¿Qué hay allí? El último gigante vivo De Midgard ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? Pues claro Habla un idioma antiguo Más antiguo incluso Que estas montañas No queda nadie en Midgard Que lo hable ¿Excepto yo? ¿Tú? Pues sí A pesar de lo que pueda parecer Jormungand Es una conversadora excelente Vale Ahora que se han callado No sabía yo que la bruja Era la diosa Freya La diosa Freya Es una diosa La diosa del amor ¿Vale? Por así decirlo De la maternidad También se está Está Por así decirlo Se le Se la conoce también Por sus artes En la batalla Pero Es sobre todo La diosa del amor Y de Y de la maternidad O sea es una diosa Madre Por así decirlo ¿Vale? Es como Si Odín es el padre Pues Freya es la madre Por así decirlo ¿Vale? Por así decirlo No sabía yo que era ella Hostia puta Y claro Kratos al saber Que es una diosa Pues se ha cabreado Mazo No lo siguiente O sea se ha cabreado Un huevo Porque se ha sentido Traicionado Y ya sabía la experiencia Que tiene Kratos Con las traiciones De los dioses Como que no le ha sentado Nada bien Que no le dijera Que era una diosa Así que va ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente De este poder? Bueno Si no recuerdo mal ¿Le da Un hechizo? ¿Mini? Tengo partes del cerebro Aún sin revivir Y solo necesito Un momento Para despertar del todo Espero que no esté roto Vale O sea que Valdur Es completamente Inmortal O sea Es completamente Inmulnerable Pues habrá que O sea Habrá una manera De matarlo De matarlo Porque si se nos cruza Más veces Perfecto Acércanos al puente Ok Yo hago lo que tú pidas Machote Vámonos por aquí Creo que aquí puedo Dejar el bote Sí Vale, creo que sé cuál es Fuera de grabación La activé yo sin querer Era esta de aquí Pero no sé si lo grabé o no Pero Kratos No quería usarla O sea No decía que no iba a tocar algo Que no sabía que iba a hacer ¿Vale? Así que este sería el momento Por mí Venga va Pues a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué hace eso? Odín erigió esa estatua En honor de su hijo Thor Viendo todo lo que aborrece La serpiente del mundo A ese asqueroso traidor Debe de haberse hartado De mirarla Pero ¿No se hará daño? Bueno Thor y él Tienen una historia Tremendamente desagradable O al menos la tendrán Supongo que despertarse Viendo esa cosa Era peor que la idea De que la piedra maciza Le atravesase el gaznate ¿Quieres que la pregunte? No Solo nos importa Está hallado un jaín Bueno Deseame suerte Yormujimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Eso no es, eh... Conoce tu pérdida. ¿Qué pasa? Nada de lo que preocuparse. ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. La runa, que sirve para viajar al Reino de Jotunheim, y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que hay en la cumbre donde te conocimos? Eso es. Pero los Gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Ok, creo que ya puedo tomar control de Kratos. Y vaya conversación más rara que han tenido. El agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar. Ok. He realizado un nuevo destino. Y si toco otra vez... Ah, vale. A lo mejor... Toca otra vez y hace alguna cosa rara. O vuelva a subir el nivel del mar. Por si acaso me he dejado cosas sin ver. Pero va a ser que no. Vale, pues... Esto... Esta puerta de aquí... No sé si es la misma de siempre o es una diferente. Es una nueva. Vale. A lo mejor puedo... No, no puedo entrar. Pues vaya. Vale, aquí no hay nada. Por aquí podría bajar. ¿Esto creo que lo puedo leer? Pues no. No lo puedo leer porque es uno de los que ya he activado. Es que el... Estas antorchas gigantes, ¿vale? Se tienen que activar todas. Y algunas sin querer la activé. ¿Vale? Alguna que otra. Bueno, creo que solo esta, la verdad. Sin que os lo enseñara. Probando, sinceramente. Pues como la activé. Así que, pues... Yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. Ahora que ya haya media orilla o así. Y el próximo, pues... Quiero explorar. Otra vez. ¿Vale? Quiero explorar otra vez. Voy a hacer como la otra vez. Vídeos un poquito más largos. Quiero ver lo que hay. Voy a hacer la segunda. Así que vamos a dejar el capítulo aquí. Y mañana exploraremos un poquito todo, ¿vale? A ver si conseguimos algo que nos dé mejor equipo. O completar alguna que otra misión. Aunque creo que están todas completas por ahora. Sería aceptar nuevas y completar nuevas misiones. Es lo que hay. Así que, caster, lo vamos a dejar aquí por ahora. Así que, caster, como siempre. Si os está gustando la serie. Se instale un buen like. No os olvidéis seguirme por mis redes sociales. Por Twitter o por Instagram. Pasadlo diciendo día a día. Y si en un caso no estéis suscritos al canal. Pues hacedlo aquí al lado. Se pincháis. Os suscribís. Y ya está. Es fácil y sencillo. Dejar a toda la familia. Compartirlo con todos. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.